Actualmente, todos los partidos políticos a nivel nacional están, a través de estos spots, manifestando sus ideas, sus principios, sus propuestas. Sin embargo, lo triste que estamos viendo, para la mayoría de ellos, están basando su propuesta y procuran ellos posicionarse a base de denostar al enemigo, a base de evidenciarlo, y como dice el dicho, a base de echarle lodo. Y ahí vemos, sobre todo, analizando los tres partidos políticos más importantes de México, lo que es el Partido de Revolución Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido de Acción Nacional, y por ahí también anda seguramente el Partido Morena, ¿verdad?, el Movimiento de Revolución Nacional. El Partido de la Revolución Democrática, su spot, lo basa en una serie de fotografías de expresidentes, sale ahí, por ahí el presidente Díaz Ordaz, Salinas de Gortari, sale ahí los spots de Televisa, de Telmex, ahí como anunciando que son parte del sistema político mexicano, seguramente quieren dar a entender que estas grandes cadenas, y estos grandes consorcios son también parte de la corrupción en México, y diciendo, sobre todo al último, echándole seguramente al PRI, de que no está bien porque, dice, ¿cómo puede haber seguridad si nos faltan 22 mil? Y bueno, habría que decirle al PRD que efectivamente nos faltan 22 mil, porque algunos de esos desaparecidos, pues precisamente los postularon ellos, en el caso del alcalde de Iguala, que ellos lo propusieron, y que según las pesquisas es presunto responsable de la desaparición de 43 estudiantes, por eso precisamente nos faltan 22 mil, entonces ellos realmente no tienen por qué denostar a los demás partidos, al propio gobierno, de esas situaciones, puesto que también son presuntos responsables de ello. Y por otra parte, el Partido Nacional también, su spot lo basa en que no hay inseguridad, de que no hay estabilidad económica, en fin, y dice que el PAN sí puede, y es mentira. Se pone en evidencia al decir eso, precisamente el expresidente del PAN, ya que el Partido Nacional, recordemos que gobernó 12 años, y realmente por lo que se ve, nada hizo. Es más, en algunos rubros dejó peor a la nación que como estaba. Así es que estos partidos no tienen por qué echar lodo, por si lo hacían a los demás en el caso del PRI. Y bueno, en el caso del PRI, sus spots son más moderados. No ataca a nadie, simplemente manifiesta que está luchando para vivir mejor, sin señalar o sin insinuar la conducta de algún partido de los opositores. Y bueno, los demás partidos también, los pequeños, como Encuentro Social, el Partido Humanista, los nuevos, pues sus opuestas son más mesuradas. Entonces, a todo esto es muy importante que los partidos actúen más para promocionar a sí mismos, basando a sus propuestas. ¿Qué propuestas? ¿Qué ofertan para cambiar la realidad actual, económica, política y social? ¿Qué propuestas hacen por parte de ellos? Porque, en última instancia, ¿qué importancia tiene para el electorado? Que ellos demuestren que, de enfrente, el rival es corrupto y ellos no aportan nada. Entonces, lo importante, lo que le interesa a la ciudadanía es resolver los problemas que nos aquejan de seguridad, de economía, de empleo, de corrupción y de transparencia, ¿verdad? Puesto que hay mucha opacidad, actualmente se está debatiendo en la Cámara de Senadores la ley, precisamente, secundaria de las reformas acerca de transparencia, en que el Instituto Federal de Acceso de Información está tratando de que se respete el espíritu de las reformas y parece ser que ahí el encargado del jurídico, la presidencia de la República, está tratando de ponerle algunas piedras. Pero bueno, a todo ello es muy importante que no se gaste en recursos públicos porque recordemos que los partidos reciben las dietas, reciben el apoyo, pues, del gobierno y el gobierno lo que da, lo recauda en los impuestos, donde todos aportamos. Por otra parte, ya, aquí, a nivel local, ya en estos días, se dice que mañana, que el sábado o la próxima semana, se atrán la convocatoria para, por parte del partido del PRI, para elegir a los candidatos, a la administración local y a los ayuntamientos. Y ya por ahí se mencionan una serie de nombres y se dice que, de alguna forma, el partido no ha sacado nada porque no ha consensado con los grupos. Recordemos que el PRI se ha caracterizado, sobre todo, por tratar de guardar unidad dentro de sus filas, para evitar esos choques, esos enfrentamientos al interior que debilitan mucho a un partido o a cualquier organización. Recordemos que es lo que está pasando con el PRD, que está actualmente muy desmembrado, ya por una parte morena, seguramente le va a restar muchos votos y muchos líderes importantes que hemos dicho las semanas anteriores, ya se han salido de este PRD porque también parece que hay un caciquismo político ahí por los chuchos. Por lo que respecta al PAN, pues más o menos, sin embargo, los panistas son más ecuánimes en cuanto a los golpes internos. Sin embargo, esta vez parece ser que no hubo ningún recato, puesto que comentábamos que dejaron fuera de los preliminares a Margarita Zavala. Y bueno, aquí en el sur del Estado de México, los actores políticos están calladitos, esperando la convocatoria para ver cuál va a ser la modalidad de elección. Recordemos que el PRI tiene actualmente tres modalidades. La elección directa, que es la demanda de consulta a la base. La otra elección, que fue por convención, como salió electa la aspirante a candidata por parte de la Diputación Federal, que precisamente ayer ya fue ratificada en una convención. Y la otra, la designación por una comisión para la postulación de candidatos, en donde siete miembros nombrados ex profeso, nombran los candidatos para ocupar los cargos, en este caso sería del diputado local y del ayuntamiento. Y habría que esperar, pues, que, sobre todo, que la designación recaiga entre personas que tengan un perfil idóneo. Ese perfil significa una serie de atributos y cualidades. Primero, sobre todo, que sea una persona honesta, que esa honestidad sea reconocida por la mayoría de las gentes. Y que sea ocupado un cargo, sea en el sector público particular, que realmente la imagen que tenga de su desempeño, pues, sea favorable para la sociedad. Y en segundo, lograr que sea una persona capaz, es decir, que tenga conocimientos, porque no tiene caso que tengamos un diputado que vaya a la legislatura y que no aporte nada, ¿verdad? Que no haga propuestas, ni siquiera sea capaz de analizar. Y en tercer término, que tenga un espíritu ecuánime, sencillo, que modele, ¿verdad?, sus ambiciones. Y como decía Juárez, que los funcionarios públicos se sostengan de la medianía de sus ingresos. Y que no vaya a pasar, como siempre pasa en algunos alcaldes o diputados, que de noche a la mañana se aparecen casas, terrenos, autos, que no justifican sus ingresos, porque de ello la sociedad está muy al pendiente. Ahora, como sabemos ya, la sociedad de las críticas sea a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales, que son muy importantes en estos momentos, pues, se están dando cuenta de una serie de situaciones y eso perjudica definitivamente de inmediato a las personas tan involucradas. Un ejemplo de lo que va a pasar es como sucedió con el exgobernador de Oaxaca, José Murat, que le acaban de ver, le acaban de decir que tiene propiedades en Estados Unidos de una cuantía que no van de acuerdo con lo que se suponía que tenían sus ingresos. Y eso definitivamente, esas balconeadas acaban en horas, días o semanas, lo que hayan construido durante toda su vida. Por eso es muy importante que los candidatos y los que ejercen el poder se muestren y se conduzcan con mesura, con humildad y con sencillez, porque de no ser así, los medios, las redes sociales y la sociedad misma habrá que cobrarles la factura. Gracias, buenas noches.